No hay mayor ejemplo de que la derecha se está diluyendo como un azucarillo. Ya ni a José Manuel Soto le respetan las galas. A raíz de este tuit voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión en un momento de tranquilidad y sabiduría y reflexión, en un momento tranquilo. Y voy a cagar a Pedro Sánchez en su p*** y en los millones de hijos de la gran p*** que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. ¡Qué oj***! Todo esto tranquilamente frente al mar. Después de haber reflexionado, ¿no? Etcétera. Bueno. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Como decía aquí, la noticia es esta. Dice Rubén Sánchez, tras Villacarrillo, que ya lo anunció anteriormente, el Ayuntamiento de Bormuz acaba de anunciar que también suspende el concierto que tenía contratado con José Manuel Soto en septiembre. El dinero público de las administraciones gobernadas por el PP es su principal fuente de ingreso. Y esto es literal y no sé si hasta una manera de vía de financiación. Sabemos que incluso dentro del PP está la financiación por estos EGE, influencers, youtubers o medios de desinformación tipo estado de alarma, que son financiados aunque alimente las directrices o el tono y el argumentario un poco más de Vox que del PP. Pero al final mueven la ventana de Overton. Bueno, incluso dentro del PP, pues hay gente, bueno, pues que no le gusta este tipo de cosas. Yo creo que hay que aplaudirlo. Si no, yo siempre he defendido, ¿no? Ahí, bueno, refiendo la libertad totalmente de ideología, la libertad de expresión y la defensa, sobre todo de las ideas, siempre que no se insulte, no se use el insulto y no se use la mentira. Yo creo que en la derecha hay gente que piensa igual. Y yo creo que hay que aplaudirlo, ¿vale? En todo caso, fijaos lo que es lo del dinero, ¿no? Claro, han tenido que cancelarle, es decir, el tuit que vamos a ver, porque a esto le ha hecho un seguimiento Rubén Sánchez, han tenido que cancelarle los dos conciertos pagados con dinero público, su principal sustento para que José Manuel Soto publique esto. Pero tras sus disculpas vuelve a insultar a quienes prefieren un gobierno del PSOE consumar acusándole de querer la destrucción de España. Pero, fijaos que dice, luego borró el tuit, ¿no? Porque al final, dices, joder, al final esto me va a costar la profesión. La otra noche hice un comentario inapropiado en Twitter refiriéndome a despectivamente a Pedro Sánchez y a las personas que están de acuerdo con la destrucción de España. Fue un error, la razón se pierde cuando se insulta. Bueno, será... no ha perdido veces la razón este señor, porque es a lo que se dedica, básicamente, a insultar. O sea, pido humildemente disculpas, no volverá a ocurrir, ¿no? Recordándonos al rey Juan Carlos con eso de no volver a ocurrir, ¿no? Después de que le pillaran con Corina, matando elefantes, creo que era, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, ese es el tuit. Claro, y al final, la noticia importante, que creo que es importante, es que hay alcaldesas y hay alcaldes dentro del PP y hay gente dentro del PP por eso de no generalizar o no aplaudir ciertas actitudes. Porque yo al final creo que si luchamos contra el insulto, si luchamos contra el que miente y una manera de hacer periodismo y de hacer política, pues cuando se ven ciertas actitudes que piensan igual, pues yo creo que hay que aplaudirlas, ¿no? Y en este caso, bueno, pues estos dos ayuntamientos, a raíz de estos insultos, aunque sea al PSOE o a Pedro Sánchez, bueno, pues han decidido un poco con algo que a lo mejor también tiene algo de electoralismo, que es nosotros gobernamos para todo, para el PP y para el PSOE, entonces no vamos a aceptar este tipo de insultos, ¿vale? Bueno, ya hemos visto aquí, explica un poco los insultos que hacen y, bueno, pues en el comunicado que vamos a ver ahora, de, bueno, pues reclaman la convivencia y la diversidad, también desde el punto de vista ideológico, algo que me parece, pues muy sano. En un comunicado difundido este domingo, la alcaldesa de Bormujo, Lola Romero, ha rechazado las declaraciones realizadas por José Manuel Soto, ya que no representa la postura oficial de este ayuntamiento, ni refleja las opiniones y formas de actuar de Bormujo. Bueno, mejor que leerlo, la vamos a escuchar después, pero con esto del dinero público, que decía Rubén Sánchez, tal cual, porque, fijaos, lo vimos en su momento, como la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, le dio 275.000 euros públicos a la Fundación José Manuel Soto. Curiosamente se llama como este cantante, con tan solo un año de vida. Pues un año ya es 275.000 euros, nosotros vamos a cumplir dos años, todavía no hemos visto un euro, pero bueno, para gastos de funcionamiento, viajes, comidas, sueldos, bueno, en plan rubiales en la federación, ¿no? Un poquito, que aquí nos falte de nada, un poquito de vinito, de rioja, jamoncito 7J, bueno. El que se queja de las... y luego, claro, encima es que él se queja de los chiringuitos de las subvenciones públicas, es que el principio de transposición no lo sueltan, ¿eh? Bueno, el chiringuito se llama Destino Rocío, ¿vale? También para los rocieros, que no falte de nada. Claro, fijaos porque este es el comunicado oficial del Ayuntamiento de Bormujo, de Cepademia y tal, o yo personalmente aplaudo a la alcaldesa del Partido Popular por este comunicado. A ver, esto parece un poco electoralista, pero en reconocimiento hay que decir que ha sido justo después, o pocos meses después, de unas elecciones. Por lo tanto, a lo mejor no es tan electoralista, o electoralismo a largo plazo. Entonces tiene más reconocimiento, porque a lo mejor lo podía haber hecho antes de unas elecciones, y entonces para ganar el voto del PSOE, pero en este caso ha sido poco después de haber formado gobierno, ¿vale? ...sensibilidades políticas y fomentando la convivencia, la diversidad y la inclusión como ejes fundamentales en nuestra acción de gobierno. Por ello, no comparto y no estoy de acuerdo con las declaraciones que el señor José Manuel Soto ha vertido insultando a los votantes socialistas. Todos los vecinos, todos los votantes y también los votantes socialistas, muchos de ellos que nos dieron su confianza a este equipo de gobierno y a mí personalmente en las pasadas elecciones del 28 de mayo, tienen todo mi respeto y consideración y no voy a permitir ningún insulto. Por estos motivos vamos a suspender el concierto que el señor José Manuel Soto tenía para el próximo jueves 24 de agosto en nuestra feria de Bormujo y también os digo que estamos ya trabajando en una nueva actuación para el disfrute de todos los vecinos de nuestro municipio. Soy una alcaldesa a la que estoy aquí para resolver problemas y no para generarlos. Por ello también os digo que voy a seguir escuchando a los vecinos, voy a seguir dialogando con los vecinos y voy a seguir trabajando para que entre todos podamos disfrutar de mejores condiciones para todos los Bormujeros y Bormujeras. Bueno, pues ahí está, bueno, alcaldesa del PP, mi aplauso y bueno, al final ahí está el comunicado oficial que han hecho desde el ayuntamiento repitiendo un poco, bueno, pues lo mismo, ¿no? Un gobierno para todos, ponen ahí en mayúsculas y al final, pues mira, bueno, ha tenido su impacto, ¿eh? Y bueno, joder, su impacto, si es que yo también lo he retuiteado. Bueno, ole, aunque venga del Partido Popular, yo creo que todos deberíamos estar contra la mentira y contra el odio y contra los insultos. Entonces, a este tipo de gente, si yo creo que hay gente en la derecha que dirá, ¿cómo puede ser que esta gente que usa la mentira y el odio como herramienta esté hegemonizando todo? A nivel político, a nivel mediático, a nivel prácticamente de todos los niveles. Entonces, bueno, pues esa resistencia hay que aplaudirla, pero al final yo creo que hay que hacer un poco frente común a la hora de eso. Ahora, hay un sector que es importante que, bueno, pues este espacio de hockey diario, de, bueno, todos los que llevan alimentando, antes hemos visto a David Santo con el tema de celos fachatúber, como defendía a Rubiales, y aquí el señor Ojeda, que es un clásico, dice aquí, me llama Jimmy, dice, me llama Jimmy, menuda, enzarpada, lleva el simio mononeuronal. Fíjate cómo tiene que, está el nivel de los trabajadores de hockey diario, de los clásicos, ¿no? El Ojeda, para que le eche la riña a José Manuel Soto por borrar, si ahora un borroca con José Manuel Soto, puede ser aquí diario, le echan la bulla por haber borrado el tuit, que no tenía que haber borrado el tuit, que hay que insultar más, que poco se insulta. Una apreciación sobre los progres que están ahí dándole cañas a José Manuel Soto, en las redes sociales, por lo que ha puesto y ha borrado. Luego también opinaré sobre el borramiento del tuit, ¿vale? Vamos a ver, queridos progres, queridos garrapatas, queridos chupócteros de las subvenciones y de la sociedad española, queridos separatistas, queridos bilduetarras, queridos todos, vamos a ver, ustedes si podéis hacer lo que os dé la mismísima gana, lo que os dé la gana con España, dividirla, reventarla, crear odio, división, y todo ese tipo de mierda que os gustan a ustedes, ustedes pueden hacer todo lo que os dé la gana, todo, absolutamente todo lo que os dé la gana. Ahora, José Manuel Soto, un tío que defiende la democracia, la unidad de España, nuestras costumbres, nuestros ideales, la vida, la vida, nuestra costumbre, recordéis el tuit que ha hecho, ¿no? Ahora, en un momento de sosigo y reflexión, me voy a cagar en vuestros muertos, hijos de las mil postas, no sé qué deciros, en fin, y poco le parece a este señor. La vida que todo el mundo quiere, vivir en tranquilidad, en armonía, en convivencia, porque José Manuel Soto, diga, lo que más de media España piensa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que hay que lapidarlo? Hay que... ¿Que las formas no son las correctas? ¿Y las vuestras? ¿Vuestras formas son correctas? ¿Son correctas vuestras formas? Las de ustedes sí son correctas, las de José Manuel Soto no. Ustedes matando a gente, y pegándole a los policías en la calle, y quemando los cuadros del rey, esa es la correcta, ¿no? Esa es vuestra... vuestra... forma de expresión, libertad de expresión correcta. La de José Manuel no puede ser correcta. Pues bien, si una cosa, la de José Manuel por lo menos... No, por lo menos, ¿qué coño? Es mucho más válida que la de ustedes. Mucho más válida que la de ustedes. Y no sois nadie para catalogar una opinión libre de una persona como hace una de vosotros, ¿eh? de la forma que las trae opinando. A ver, pero si el tuit lo ha borrado porque los del PP le han quitado. O sea, tendrás que criticar a la alcaldesa y al alcalde del PP que le han suspendido el concierto. Si ha sido por eso, ¿por qué lo ha borrado? Pues ¿cuándo ha borrado un tuit José Manuel Soto porque la izquierda... Al final él provoca a la izquierda y la izquierda responde. Es un poco la estrategia, ¿no? Trumpista. Pero en este caso ha borrado el tuit porque no le han dado o le han cancelado dos conciertos. Entonces tendrás que hablar de esos ayuntamientos del PP, ¿no? ...rebatiendo y acribillando en las redes sociales. Así que todo mi apoyo a José Manuel Soto por lo que ha dicho. Todo mi apoyo a la gente que defendemos en España y a ustedes, a todos los progres izquierdistas que seguramente dicen cuatro años más, bla, 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 todo lo que queráis. A todos ustedes, a todos ustedes, lo que yo metí en la boca es un calcetín sudado de José Manuel Soto después de tres horas de concierto. En la boca. ¿Vale? Es abonada. Lo único malo que ha hecho mi compadre José Manuel Soto es borrar el tuit. No, José Manuel, no aborre. Si lo que ha dicho es una verdad como un templo, piche. Lo que ha dicho es una verdad como un templo y se acabó. Y se acabó. ¿Eh? Y se acabó. Con dos cojones. Por España, por José Manuel Soto y pronto nos llegará la hora nuevamente de poner la casarrería esta antes llamada España en orden. ¿Vale? Venga. La España. En fin, otro de no lo han robado todo. Pero dice que ha dicho verdades. Si no se trata de verdades o de ideas. Si lo que es una retahila de insultos uno tras otro. Nos han robado España. Este es otro de la misma... un baboso, repugnante y asqueroso con... ¡Poteputa! ¡Comérmela! ¡Labrones! ¡Nos lo habéis robado todo! ¡Todo! ¡Nos habéis robado el país! ¡Nos habéis robado todo! ¡Tumbados de mierda! Es lo mismo. ¡No puedo más! La misma cuerda. Hombre, este se lo tomo un poco mejor, ¿no? Con un... Ahí... Dándose a la bebida, ¿no? Pero bueno, el discurso es muy parecido. A ver, más de... Nos lo habéis robado todo. Creo que hay por ahí más episodios. ¿De dónde viene lo de nos lo habéis robado todo? Que está enterrado Francisco Franco y sobre todo soy falajista, soy catalán y nos han abandonado. Nos han abandonado. Creo que hay por aquí un cuplé, una coplilla José Manuel Soto creo que vamos a cerrar con... Ahí está. No decirle puto nazi que tiene un nombre también. Llámalo por su nombre que es José Manuel Soto. No decirle puto nazi que tiene un nombre también. No decirle puto nazi por un par de comentarios y unas cuantas fotos y unas cuantas fotos que apaló por su nombre que es José Manuel Soto. Bueno, me imagino que serán los carnavales de Cádiz, no sé. Los masoquistas, carnavales de Cádiz. Bueno, ya sabéis que son un espectáculo donde... Bueno, el insulto va de otra manera. Ya sabéis que tiene mucho arte también para los insultos los gaditanos. Pero bueno, en fin, con esto terminamos el bloque de José Manuel Soto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias.